cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena y cuando es la hora 20 le damos la bienvenida a todo el universo de teleoyentes de síntesis de noticias breves en cadena por cadena 9 y presenta precisamente este ciclo de noticias loto plus que le damos la bienvenida y la gratitud de acompañarnos constantemente para que ustedes sigan con atención todos los hechos más importantes del distrito de 9 de julio y la región y el tema recurrente es el calor en este momento como consecuencia de las elevadas temperaturas recordemos que 9 de julio al igual que junín que en primer lugar le sigue 9 de julio está atravesando una hora de calor relevante 38 grados 1 en el comienzo del último mes del año atípico precisamente para esta primavera pero bueno está suscitándose ello también te recordamos que nos podés seguir a través del 89.9 FM máxima que está saliendo precisamente este informativo en el canal de youtube de cadena 9 en el facebook de cadena 9 e instagram y twitter siempre con la marca registrada cadena 9 gracias a todos aquellos que nos están acompañando te decía que la temperatura en la ciudad de 9 de julio es elevada y en este momento estamos con 29 grados 7 décimas y una humedad del 22 por ciento y la máxima llegó a 38 grados en la jornada de este martes 6 de diciembre y ya vamos a las noticias porque el secretario de hacienda de la municipalidad de 9 de julio explicó el alcance de la moratoria se anunció ayer y hoy el contador martín seijo en detalles hizo mención precisamente a esta moratoria que tiene la particularidad que se puede pagar con quitas a lo largo de 12 meses y otro dato relevante es que el 50 por ciento de los contribuyentes del distrito de julio no están pagando precisamente esas cargas públicas y que el presupuesto se estima una recaudación de gastos de 5 mil 400 millones de pesos y recordó que los sectores con mayor incidencia son el gobierno local salud y obras públicas a donde va precisamente va a ir este destino de ese dinero cuando se esté aprobando antes del año nuevo bien les cambio de tema porque la información del día es que el tribunal oral federal número 2 dio a conocer el veredicto de la causa vialidad y entre los imputados está la vicepresidenta de la nación cristina fernández de kirchner fue condenada a seis años de prisión y la imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida seguramente esto va a ser recurrido y la otra punto que ha señalado el tribunal que no ha habido asociación ilícita en el marco de todas las personas que están siendo condenadas precisamente en esta causa esto está en este momento siendo titular de los medios nacionales en esta síntesis nosotros le comentamos la decisión del tribunal insistimos va a ser apelada ya lo dicho su defensa en otro orden diego espineta el contador público que oportunamente fuera concejal de la unión cívica radical asumirá la presidencia del comité de ese partido en el distrito 9 juliense y una de las cosas que resaltó es que nunca ocultamos la ambición de volver al sillón de tomás hués que contó hoy precisamente a cadena 9 al hacer referencia que el acto se va a llevar a cabo en el comité de la unión cívica radical esto es tucumán 1221 el próximo 8 de diciembre en 48 horas y el recambio deja de ser presidente de acuerdo a lo que se ha acordado mayoritariamente entre las líneas del radicalismo por eso no hubo elección deja el cargo de la presidencia ignacio nacho palacios y conjuntamente con ello espineta va a ser el presidente y a propósito de hecho de nacho martín lustó en el día de ayer presentó equipos de evolución buenos aires ahora nos va a empezar a denominar evolución a buenos aires dando un punto más adelante bueno en esos cuadros políticos en esos cuadros técnicos el presidente que va a estar terminando el mandato ahora y vicepresidente del bloque de radicalismo nacho palacios concurrió precisamente ese encuentro en el salón de la universidad de buenos aires de ciencias económicas y en los temas centrales es precisamente que no ocultan que quiere dar batalla para las próximas elecciones en los distintos ámbitos de incompetencia municipios gobierno de la provincia de los aires y también en el orden nacional y ya que estamos hablando de municipios en el caso de 9 de julio ha habido una reunión en horas de la mañana en el salón de las américas en el marco del camino al primer encuentro a la feria gastronómica marzo 2023 y allí se hicieron presentes en una reunión informativa interesados para conocer los detalles de lo que va a ser esa feria gastronómica en lo cual van a tener la posibilidad los distintos sectores de la comunidad vinculados precisamente a la gastronomía los emprendimientos de esta naturaleza estar presentes en la misma me voy a patricios porque ha sido noticia importante en las últimas horas la escuela secundaria número 9 comenzó a denominarse ahora regimiento de infantería uno de patricios fue en la tarde de ayer que se le impuso el nombre en un acto que concluyó con una velada artística y su directora estela maris vila no sólo le dio la bienvenida a todos los que asistieron entre ellos desde el gobierno municipal encabezados por la jefa de gabinete maría josé gentiles sino también las autoridades educativas encabezadas por su máxima jefa distrital en este caso maría l'honor caprioli sino que también resaltó cómo se llegó a ese nombre en un regimiento de infantería uno de patricios de ahí viene la denominación de la localidad por eso una de las calles principales lleva el nombre precisamente de su primer jefe de este regimiento que fue en 1810 y conjuntamente con ello se destacó la presencia de integrantes del regimiento uno de patricios fue el primer cuerpo en defensa de esa incipiente nación de la revolución de mayo que después bueno se avanza y se perfecciona ya con la declaración de la independencia de 1816 y hoy es lo que se denomina república argentina me voy a la niña porque porque la delegación está buscando personal y se convoca a los interesados y que tienen que hacer enviar su currículo de tinte laboral a la oficina de personal de la municipalidad también lo pueden dejar en la delegación de la niña y los requisitos son para distintas tareas fundamentalmente en los espacios verdes en los caminos y demás por eso esta propuesta que se está haciendo de convocatoria a vecinos de la niña para que puedan estar trabajando hoy la municipalidad de 9 de julio en horas de la mañana dio a conocer un comunicado señalando que hay problemas de suministro de agua en barrios unidos que son provocados por los cortes de energía y la baja tensión que están afectando el servicio que brinda precisamente la comuna 9 juliense servicio que se nutre en un acuerdo con absa que es quien brinda precisamente el líquido esencial de la alimentación a cada uno de nosotros a través de la red ya conformada desde hace muchos años y hoy se estuvo poniendo de manifiesta de manifiesto en otro orden te vamos a adelantar un tema que lo vamos a tratar porque acabamos de enterarnos por eso no tenemos tenido tiempo de desarrollarlo pero que nos va a alegrar absolutamente a todos se ha trabajado en la madrugada de hoy que han llegado equipos para alimentar precisamente en la red energética mayor caudal energético ustedes recuerdan los generadores bueno llegaron ahora nuevos a instancias precisamente no sólo de la actual conducción de la lista verde de la cooperativa en cabeza del doctor matías locino sino también desde el área política el el frente de todos como si también algunas gestiones que hizo dentro del frente de todos el propio funcionario del orden nacional concejal con pedido de licencia como es el doctor malis bueno seguramente en las próximas horas va a salir un comunicado de la cooperativa dando cuenta sobre este tema y el otro punto también a señalarles que otra vecina se ha beneficiado con la rifa 12 del club de leones ustedes saben que esta institución lleva adelante una rifa en lo cual se recaudan fondos se construye una vivienda se rifa normalmente la gana un vecino y con el resto del dinero hacen precisamente obras de interés para la comunidad bueno la vecina camila aborda fue quien hoy nos enteramos que el pasado 26 de noviembre ganó una orden de compras por 30 mil pesos en el marco precisamente de todos los sorteos mensuales que son en la última jugada del día sábado por una orden de compras premio final es la casa en el que oportunamente nosotros tenemos estado informando a través de cadena9.com y te cambio de tema porque me voy al deporte porque una joven jugadora de atlético fue premiada en competencia en mar del plata se trata de josefina navelo al participar del campeonato regional de hockey de clubes para damas bueno no sólo asistió una delegación de deportistas jóvenes ellas de 9 de julio sino también el perfil el tesón la manera de jugar en este caso de josefina navelo la puso muy arriba con la alegría institucional como así también de sus compañeras y de todo el cuerpo técnico del hockey noé juliense de esa institución bien y el otro tema que está ocurriendo en este momento y en uno de los canales de comunicación que tiene cadena 9 se está informando es que acaba de llegar la virgen peregrina nuestra señora de luján para participar de una jornada en el marco de los 15 años que se han creado casas que tienen los temas de adicciones 9 de julio tiene una impulsada por el propio bispo y mañana va a haber un gran chapuzón solidario se va poniendo precisamente en evidencia para aquellos que no estén bien informados sobre la labor de los hogares en cristo que el padre josé maría de paola pepe de paola como se lo menciona está arribando 9 de julio y que mañana en horas de la tarde en el salón blanco del palacio municipal va a dar una charla abierta de lo que significan las labores de estos hogares y también la problemática de la adicción donde aparecieron en el gran buenos aires y de ahí se fue extendiendo a distintos puntos de la argentina y en la diócesis de lo de julio ya hay 7 hogares en cristo impulsados de las 17 ciudades por el bispo ariel torrado mosconi la imagen de la virgen ingresó hace pocos minutos por la avenida mitre desde la ruta 65 en una caravana que se hizo evidente no hemos tenido tiempo de editar esas imágenes por eso lo vamos a hacer a través del portal cadena 9 como así en el día de mañana y le vamos a contar también todos los hechos que se van a suscitar este 7 de diciembre de hora muy temprana con un rezo de rosario abierto a la comunidad de las puertas de la catedral desde la hora insisto 7 donde van a estar participando representantes de instituciones de la comunidad en esa oración precisamente ante la llegada de esta virgen peregrina te recordamos los datos del tiempo 29 grados 7 la humedad del 22 por ciento perdón 38 grados 22 de mínima para mañana y la máxima hoy te reiteramos 38 grados la actual 29 7 para tenerlo presente y la máxima mañana va a estar fíjate vos 37 grados y vamos a arrancar un día con calor ya directamente y con este servicio de lo que está aconteciendo desde el punto de vista climático que hay una ola de calor importante y relevante nosotros estamos poniendo punto final a esta síntesis que la denominamos breves en cadena que dios los bendiga y mañana como siempre a la hora 20 otra más síntesis para todos ustedes hasta entonces empresas comprometidas en el crecimiento de la ciudad la región y su gente acompaña a breves en cadena lucas tortolo tu auto arranca en san martín y chacabuco 6 mariano moreno la cooperativa con servicios pensados pensados en sus asociados banco provincia la banca líder en la vida de los bonaerenses rural text confort en sillas desplazables viviendas para el campo obras y turismo fe y fe grabados láser la otra seguridad cerrajería los amigos amigos de abrir puertas banco nación líneas de créditos siempre villarreal viajes servicio de viajes y encomiendas banco galicia acompañando a cada emprendimiento electricidad 9 de julio también artículos de ferretería y natatorios comisiones sere une bolívar con pehuajó y además lleva pasajeros pasando por 9 de julio y carlos casares rurales balinoti simplifica la labor del hombre de campo consultorios médicos corrientes profesionales con trayectoria en cada especialidad colegio de farmacéuticos 9 de julio es labor importante en la cadena de la salud pública santorini siempre presente en cada viaje telequino el cartón semanal de la diosa fortuna maribel bruno producciones fotográficas y sublimaciones creativos que son recuerdos para siempre 23 17 48 45 51 municipalidad de 9 de julio esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente a todos los que se suman muchas gracias saben que en cadena todo se multiplica a